En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Muchas gracias. Que si le parece vamos a empezar por esos perfiles, es decir, cuál es el perfil de aquellas personas que son usuarios de la prostitución y cuál es el perfil o perfiles de las personas que ejercen la prostitución. Muy bien, pues en primer lugar el cliente en la literatura científica respecto a la prostitución, que no hay que confundir con promiscuidad en absoluto. No, son dos cosas distintas. Con lo cual nos lleva primeramente a definir qué es la prostitución y qué es el acto prostitutivo, que es muy diferente. La prostitución es la venta, la transacción comercial del cuerpo desposeído de afectos con un fin puramente comercial. Mientras que el acto prostitutivo es el ceder el cuerpo por algún beneficio no necesariamente material. Es decir, puede haber matrimonios con acto... Me lo ha quitado de la boca, o sea, le iba a decir, o sea, un matrimonio de interés sería un acto prostitutivo. Sí, efectivamente, sin lugar a dudas. Bueno, lo que pasa es que suena mucho más rotundo y lleva muchas más implicaciones marginales y morales la prostitución. Pero lo que es la entrega corporal, la entrega genital, si se separa de los afectos y simplemente es un acto pasivo en espera de un beneficio, desde luego es un acto prostitutivo. Pero vamos a... lo que íbamos a definir en vez de cliente, en esta literatura científica, lo llaman prostituyente. El prostituyente no hay una entidad nosológica, no hay una entidad clínica que diga, bueno, pues los hombres que consumen esto tienen esta entidad clínica. No es así, porque hay una cantidad de variabilidad enorme. Lo que sí van buscando... Imaginaba algo así, pero en fin. Efectivamente, lo que sí que van buscando es una comunalidad. Y la primera, la primera comunalidad que se encuentran es la etiqueta de uno cualquiera. ¿Qué significa uno cualquiera? El prostituyente puede ser aristócrata noble o plebeyo. Puede ser rico o pobre, puede ser culto o inculto. Puede ser capacitado o discapacitado. Puede ser enfermo o sano. Es decir, abarca todo tipo de varón. También hay prostitución y actos prostitutivos de niños, que ese sería un capítulo muchísimo más, efectivamente, y de hombres. Pero esta noche, sobre todo, vamos a la prostitución clásica, a la de la mujer que es degradada, que es considerada como un objeto de comercio. Seguíamos. ¿Cuál es el siguiente perfil? Aunque parece que son chicos muy jóvenes los que consumen prostitución, no es así. La edad sí que han ido acotando la edad de mayor consumo. El prostituyente va entre 35 y 55. Más que en el caso de gente joven. Efectivamente, con mucha más diferencia. Ahora ya vamos a entrar a grandes categorías de hombres que les lleva sus condicionantes, sus predisponentes a consumir la prostitución. No un acto prostitutivo, sino la prostitución como tal. Es decir, visitar burdeles o acudir a lugares donde están las paseadoras, que luego veremos qué tipo de mujer prostituta hay. El primer perfil es el perfil de hombre con fobia social, de hombre introvertido, de hombre tímido. Es decir, que no alcanza una solvencia a la hora de dominar la conquista y la seducción y entonces recurre. Por lo tanto, paga. Efectivamente, y con lo cual resuelve y libera. El siguiente perfil es el perfil de hombre que ha sido reprimido emocionalmente en la infancia, en el momento en que haya manifestado sus emociones o sus sentimientos de mayor vulnerabilidad o debilidad. Los hombres no lloran, los hombres son valientes, los hombres son fuertes. Eso ha sido una energía reprimida y entonces sale con una fuerte tendencia a rechazo a la mujer y a odio a la mujer. Es decir, estamos hablando directamente de la misoginia. Y entonces son hombres que pueden consumir perfectamente la prostitución. El siguiente perfil es muy curioso porque se da bastante. Y me parece que hay alguna copla. Creo recordar que era Antonio y Machín lo de si se pueden querer a dos mujeres a la vez y no estar locos. Sí, efectivamente. Pues son hombres que tienen un trastorno disociativo no de la personalidad, sino de los afectos. ¿Qué significa esto? Eso sí, ¿qué significa eso? Sí. Pues que aman a la mujer que no desean y desean a la mujer que no aman. Pues sí, es mucha disociación, sinceramente. Pero es así. Es decir, a su mujer la respetan profundamente pero no hay deseo. Y a la prostituta la desean pero no hay amor. Sí, he conocido casos. Y ellos en las esferas de amor son perfectamente amantes y en las esferas de sexo son perfectamente hombres con una capacidad viril y con una capacidad de disfrute. Pero dice Freud que el varón o la mujer tienen que llegar a confluir, a madurar en sus impulsos libidinosos para obtener una sublimación y una sexualidad completa. En este caso estamos hablando que no se da en este caso, efectivamente. Siguiente perfil. Hombres inmaduros e irresponsables que no quieren comprometerse con una novia y mucho menos con una esposa. Porque, según dicen ellos, es un relato muy simplista pero dicen es que me sale más cara. Ese argumento económico lo he oído, sí. Con lo cual, pues pagan... En más de una ocasión, en usuarios de la prostitución. Sí, es muy penoso todo esto porque lleva a una cogera afectiva, personas que no tienen bien integrado lo que son los afectos, lo que es la sexualidad completa, no la parte erótica y física. El último... Me estaba recordando la frase de un amigo que decía que uno de los problemas que él le veía al matrimonio es que desnudas una noche a una mujer y ya la tienes que vestir el resto de tu vida. Pero en fin, que era una manera... Este entraría en esa categoría, efectivamente. Esta persona en absoluto era un usuario de la prostitución. Pero me ha venido a la cabeza precisamente al escucharla. Efectivamente. Pero el hombre que hace ese eslogan, esa frase como muy internalizada y con cierto temor al compromiso, pues sí que puede perfectamente consumir. El último perfil abunda ahora más porque entronca mucho con otras patologías como pueden ser las poliadicciones. Y además, tiene el mismo tipo de afectación, es la persona que controla más los impulsos y entonces necesita consumir prostitución igual que necesita consumir juego, necesita consumir droga o necesita consumir alcohol. Les parece que la conquista y la seducción es un tiempo muerto. Entonces, quieren rápido y fácil. Evidentemente es más rápido en la mayoría de los casos. El perfil en psiquiatría clínica de este tipo de hombres serían los sátiros. Tenía el perfil de la satiriasis. Bueno, con esto efectivamente recogemos lo que es el perfil del hombre, el prostituyente. ¿Cuál es el perfil de la mujer prostituta? El perfil de la mujer prostituta, el perfil psicológico... Permítame que me detenga un poco en la cuestión del usuario. Del prostituyente. El prostituyente, bien. El prostituyente, en última instancia, si acaban este tipo de historias, y corríjame si yo lo he entendido mal, aparte del impulso sexual lo que tiene es otro tipo de razones. Efectivamente. ¿Esto explicaría que, por ejemplo, en una sociedad que es mucho más permisiva y que a veces entra totalmente en el terreno de la promiscuidad, sin embargo, la prostitución no ve a disminuir el número de usuarios y no aumentar? Efectivamente. Es decir, le pregunto esto porque, efectivamente, en una sociedad, hombre, no voy a decir que sea la cosa más fácil del mundo acostarse con alguien, pero no cabe la menor duda de que es mucho más fácil... No se pone muy difícil. Por una serie de razones que, por ejemplo, hace 30 o 40 años y, sin embargo, eso no ha implicado una disminución de la prostitución, sino su incremento. No, 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 en modo alguno. Hay otro tipo de razones que no son exclusivamente sexuales. Efectivamente. Son cuestiones culturales. De hecho, los estructuralistas alemanes hablan de... Sobre todo, ellos llevan el agua a su molino y yo voy un poco más allá. Ellos dicen, el estructuralista, que hay prostitución porque hay una sociedad demasiado jerarquizada, vuelven otra vez a la lucha de clases, y con demasiado dominio del patriarcado. Yo creo que una de las cuestiones más facilitadoras, culturalmente ahora mismo, es la banalización de la pornografía y el desmontar la ética de la moral y de la corporalidad y de la sexualidad. Lo creo. Es que he perdido la autonomía de una parte de mi cuerpo y la quiero disociar de algo que va en un todo, que es la parte psíquica. Claro, el peaje y las consecuencias, este tipo de prácticas son profundamente perturbadoras, tanto en el que lo consume, en los prostituyentes, como en las mujeres que hacen de ello su práctica habitual. Entramos y le parece... Entramos en la otra cuestión. Efectivamente. Tipo de mujeres, el perfil. Hay tres, fundamentalmente, las profesionales, las semiprofesionales y las ocasionales. Las profesionales es que su tono vital ya en sí es de prostitución. Tienen una fuerte disociación de su yo íntimo y de su sexualidad y de su ser. Es decir, su sistema vital es el exhibicionismo y la selección y la seducción de clientes. La psicología de la prostituta no nace con ella, se hace. Pero es más difícil desmontar la psique patológica de una prostituta profesional que de una prostituta ocasional. Muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas la ha llevado a tener un yo muy abrasivo. Es decir, ya no sabe quién es ella. Las mujeres profesionales de la prostitución... Sí, sí. Las mujeres profesionales, en un punto determinado de su carrera, sí saben que hay una disgregación fuerte de su moralidad. Pero son incapaces, muchas de ellas, ¿por qué? Porque ya han abrazado otra serie de patologías, por ejemplo, el aislamiento. ¿Sabía usted que entre las prostitutas no hay compañerismo? Me habían llegado rumores. Bien. Son altamente suspicaces y paranoides. ¿Por qué? Porque no pueden ser de otra manera. Porque han decidido, precisamente para no sufrir, porque hay que desenganchar los afectos de la corporalidad, han decidido desconfiar por naturaleza. Entonces, desconfían incluso de las compañeras que tienen a su alrededor. Las profesionales tienen mal control de los impulsos porque para aguantar este tipo de disociación, de disgregación moral, han recurrido, muchas de ellas, al alcohol, a las drogas, a las compras compulsivas, a las cirugías estéticas. Para poder sobrevivir en este mundo de tinieblas y de terror, el efecto, el impacto perturbador de la prostitución en el self de la prostituta es similar a una tortura física. Exactamente igual. Bueno, es comprensible según se mire. Es una barbaridad. Hablo de las profesionales y, en concreto, hemos dicho que las profesionales tienen el tono vital por y para la prostitución. Son personas que viven, se llaman paseadoras de la calle y la calle, además, está jerarquizada en función de su edad y de su atractivo. Están las claxongirls, las chicas que se montan en los coches. La prostitución, a medida que es más marginal, más facilidad hay de malos tratos y de criminalidad. Lógico. Con lo cual, volvemos otra vez a explicar por qué son suspicaces y paranoides. Porque en su condición psíquica tiene que haber la suspicacia, en muchos casos, que las lleva a sobrevivir. Bien, luego tenemos, perdón, para rematar esta tipología, un gran porcentaje de las prostitutas profesionales suelen venir de familias muy desestructuradas o disgregadas moralmente y de estratos sociales medio-medio-bajos. No así de las siguientes. Las siguientes, las semiprofesionales, son las que ejercen la prostitución enmascarada en oficios que normalmente, o en sí, el oficio de manera aislada, no implica la prostitución. Véase una masajista, véase una camarera, es decir, que socapa de ese oficio, ejercen la prostitución. Las condiciones físicas, emocionales y sociológicas de estas chicas, que se llaman call girls, es decir, que eligen mucho los clientes, son chicas muy preparadas, con una personalidad incluso muy atractiva, muy equilibrada, en apariencia, porque toda mujer que tiene estas prácticas, hemos dicho que son profundamente perturbadoras para su ser. Suelen, suelen, igual que las, qué curioso porque estamos viviendo lo que era la prostitución en la época de Solón en Grecia, las llamaban las heteras, que eran las prostitutas de alto nivel, que eran las que existían, y que influenciaban directamente a los políticos. Bueno, pues estas call girls, efectivamente, vamos, que no hay nada inventado bajo este punto de vista. Suelen venir, es más, pueden tener su familia, su red social, no enterarse nunca de sus prácticas, porque no tienen ese tono vital como la profesional. No, lo entiendo perfectamente. No están en la calle. Efectivamente. Lo cual debe de ayudar bastante a que no te identifiquen, sí. Eso es. Luego están las ocasionales, y las ocasionales, también hemos de hacer un paréntesis, si es que la prostitución oficial es despreciable estadísticamente respecto a la población y a la prostitución clandestina, que supera con creces. Es decir, que lo que se ve, y se ve mucho, es poquísimo respecto a lo que hay detrás. Lo creo también. Bueno, ¿por qué lo he dicho ahora, antes de la última tipología? Porque la prostitución ocasional, atención, la pueden ejercer perfectamente amas de casa. No, no, perfectamente no. Hay muchísimas amas de casa que tienen en un momento determinado que pagar un plazo de una hipoteca. Esa es una de las razones. Que hay el paro, en fin, infinidad de historias, y efectivamente es así. Una de las razones, por obtener un sueldo, un extra, un extra crematístico. Y otra de las razones, es una fuerza oscura, una fantasía oscura, porque hay autores que hablan de que muchas mujeres tienen una fantasía oculta, un deseo oscuro y fuerte de ejercer la prostitución. Bien. De hecho, en la intimidad de la alcoba, es una de las etiquetas que más sale entre la pareja. Es decir, que el hecho de darse y de humillarse al varón, que en el fondo es eso, a veces, a ver si se está entendiendo esto, a veces, es una dinámica muy oculta, nada explícita. ¿Y la persona es consciente de ello? La persona es casi consciente de ello. Bien. Puede ser, y es uno de los casos que ponían de ejemplo, una virgen prostituta mentalmente, sí. Sin ningún género de dudas. Exacto, porque el acto prostitutivo, el acto prostitutivo, no la prostitución, se inicia en la mente, siempre. Siguiente situación que entronca, de hecho, uno de los adjetivos terribles de la prostitución, ya sabemos lo de aquello de la palabra, las cuatro letras, es uno de los adjetivos que más decimos las mujeres a las otras mujeres. Es verdad también, sí. Sí, es una especie de insulto cualificado, sí. Sí. Es una represión y es una inmoralidad que nosotros aceptamos las mujeres y que además enseguida lo usamos. Sí, 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 vamos, no me cabe la menor duda. Con auténtica predilección. Sí, sí, porque es que antes que te lo dice un hombre, te lo dice una mujer. Es cierto, es cierto. Te lo has sentado, pero vamos, rápidamente. Sí, sí, sí. Este contenido que voy a ofrecer ahora, quiero que se comprenda bien, pero es influyente, de manera subliminal, muy influyente. Hay madres que incitan a la prostitución de manera indirecta. No tengo ninguna duda, vamos. Usted ha pillado, no hace falta la segunda derivada en la primera, bien, pero por si nuestros oyentes... Bueno, no tengo ninguna duda que quien repase el Precio de la Libertad, que es el último libro que escribimos Federico Jiménez Losantos y yo, podrá ver que Federico cuenta alguno de estos casos. Bien. Voy a poner un lenguaje costumbrista. Que tienes este novio que es un vago, pero si con este no te va a permitir los caprichitos que tú... A ver, ¿de qué vas a vivir con este? Porque el ritmo de vida al que tú estás acostumbrada o quieres, con este no. Ese con este no, punto suspensivo... Por supuesto. Como hemos explicado al principio, a la prostitución, a lo mejor vamos a ser benevolentes y no. Y al acto prostitutivo. Sí. Bueno, pues me caso con Manolito, que no lo quiero, que no me gusta, pero sí me va a permitir mantener el nivel de vida. Claro, como usted decía antes, ¿por qué sigue habiendo este boom de la prostitución y de los actos prostitutivos? Porque hay factores subliminales... Pero no me cabe duda de que en estos momentos está usted levantando ronchas en más de una madre. Bueno, pero... Pero por favor, continúe. Bien. Después, hoy, la prostitución de hoy no tiene nada que ver con la prostitución del siglo XIX. Nada que ver. ¿Por qué? Porque la prostitución actual tiene una organización tan criminal y tan mafiosa que llega a todas las latitudes. Y además con conexiones. Y además da muchísimo dinero. Es decir, que es difícil acabar con ella porque es una entrada de dinero enorme. ¿Qué se necesita en esta organización de la prostitución? ¿Qué figuras hay además de las pobres mujeres? Lo de pobres lo digo con todo el cariño. Se necesitan los protectores, se necesitan los dueños, se necesitan las alcahuetas y se necesitan los traficantes. ¿Quiénes son los protectores? Los protectores son aquellos hombres que siempre se erigen como amantes poderosos de la mujer, amantes muy caballerosos, muy aguerridos. Es decir, para que lo entiendan nuestros oyentes, los chulos. Con este tipo de figuras, la prostituta que hemos dicho que ha perdido su autonomía del yo, se siente protegida y se siente imantada y vinculada hacia esta figura. Lo creo. Y entonces empieza a generar con él... Creo porque lo he visto además. Claro, y es muy clásico en las películas. Bueno, en las películas de la vida real. Y empieza a generar con él una relación de amor-odio. Pero realmente es su amo. Porque es el dueño y señor de toda la vida de una mujer. Bueno, yo imagino que esto también está levantando ronchas, pero coincido totalmente con el análisis que está haciendo. No me cabe la menor duda de que es su amo. Sí, sí. Y además... Y ella lo demanda como tal. Exactamente. Y además, de una manera que las otras personas no lo puedan entender. Efectivamente. Todo esto lo que nos lleva a reflexionar de una manera descarnada, pero con unos grandes interrogantes, es... ¿Realmente se ha acabado la esclavitud? No. No. Ni lejanamente. Por desgracia, pero no. Efectivamente. Seguimos con el siguiente. Y además son figuras distintas, ¿eh? Tanto los mafiosos como las prostitutas, que son personas transgresoras y que son personas marginales, siempre, siempre, digo siempre, acatan las pocas, pero las firmes reglas que hay en la mafia. Todos. Por desgracia, sí. Bien. Porque el que no la cata va en la caja de pino. La siguiente figura dentro de la organización son los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los dueños son los que ponen el capital para los burdeles. Es decir, los dueños de los clubes, de las mancebías. Vaya. Sí. Estos burdeles pueden ser solamente para ejercer la transacción o puede ser la cárcel de estas mujeres. Cuando digo cárcel, es absolutamente cárcel. Porque donde han estado comerciando con su cuerpo, luego lo tienen que limpiar para dormir ellas. Sí. No disponen de autonomía para salir a comer. O sea, duermen, viven en este tipo de casas y pueden conocer al dueño o no, porque estas personas viven en estado de esclavitud. Luego viene la alcahueta. La alcahueta es siempre una mujer mayor que la joven prostituta y que conoce perfectamente, bueno, esto también es literatura, efectivamente, que conoce las artes de la seducción. Y las artes de la alcahueta es la que sale a buscar a la joven prostituta. Y normalmente la encuentra en qué caladeros. Jóvenes descarriadas, jóvenes transgresoras, jóvenes drogodependientes. Y atención, porque ahora es un caladero muy moderno y caen muchísimo, de hecho hay una película terrible, Tráfico Humano. Chicas que con el escaparate, el falso escaparate de una pasarela de moda. Es cierto, sí. O de proyección cinematográfica, son capturadas. Son capturadas por este tipo de mujeres, que además son muy atractivas a nivel de estilo, es decir, son personas que no tienen el aspecto estético o la marginalidad incluso verbal o procedimental de las paseadoras, sino que son mujeres muy cultivadas al efecto. Y después vienen los traficantes. Los traficantes, es una figura ya de la Organización de la Prostitución Moderna, son los que se encargan de redistribuir en la red nacional o internacional dónde van a ir cada prostituta. Es decir, que probablemente en las alturas del año que estemos, las prostitutas de interior, ahora mismo los traficantes, las estén moviendo a la costa. Entonces, ¿dónde queda la prostituta en todo esto? En ningún sitio. ¿Cómo ser? En ningún sitio. La prostituta sufre, nos creemos, solo por las cosas que hace, por los actos. No, no, no solamente por los actos, sino por los actos perturbadores que tiene que ver y muchas veces por los actos perturbadores que tiene que escuchar. Hay mujeres prostitutas que reciben a prostituyentes solamente para que las relaten historias terribles y nauseabundas del prostituyente. Y a lo mejor no las tocan, pero solamente es para que las escuchen. Esto, en un alma que ya está muy cargada, que ya está muy disuelta, es profundamente perturbador. ¿Cómo soporta esto la prostituta? Evadiéndose. En su mundo de fantasías. En su mundo paranoide. Muchas de ellas, en esa fantasía, la única manera de sobrevivir sabe cuál es sus hijos. Las pocas que han salido, o las que han podido sobrevivir a grandes miserias, como por ejemplo malos tratos, porque tienen un altísimo riesgo de suicidio y de homicidio, es porque siempre estaban en mente sus hijos. En sus hijos proyectan toda la moralidad y toda la vitalidad que ellas no han sido capaces de tener. Me parece una gran maravilla que haya al menos un foco de luz para todas estas mujeres que han sido capaces de tener un hijo. Pero ¿y las jovencitas que están empezando? Y que cuando lees diarios o cuando escuchas a estas mujeres, hay incluso niñas ejerciendo la prostitución, que las traen de otras latitudes, las maquillan, las ponen tacones, pero todavía son menores de edad. Y a más temprana edad, más difícil salir y más perturbador es toda la experiencia de la prostitución, que es un gran disolvente. Pues nos vamos a quedar hoy aquí, pero tenemos que hablar una noche sobre las posibilidades de salir, aunque haya usted apuntado alguna de ellas. Pues hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.